Juan Manuel García López, uno de los tres aspirantes a la candidatura independiente por la gubernatura de Oaxaca, acusó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de pretender maquinar un fraude para impedir su postulación en el próximo proceso electoral. García López afirmó que el IEPCO pretende dar por perdidas 39.500 firmas que logró recabar durante su campaña de obtención de apoyo ciudadano y que presentó el pasado 27 de febrero ante el órgano electoral. Sin embargo, de forma extraoficial, el Instituto Estatal reveló el miércoles pasado que solo dio por recibidas 22.000 firmas. Informarles y reiterar que en tiempo y forma un servidor entregué ante el Instituto Estatal Electoral más de 61.000 firmas con su respectivo anexo, detallando por cada distrito electoral el volumen total de firmas, cada una respaldada con su copia de credencial de elector. Juan Manuel García denunció que desde la presentación de las rúbricas, los funcionarios del Instituto Estatal Electoral incurrieron en múltiples irregularidades, desde alterar la hora de la recepción de la documentación hasta violar el folio de las fojas. Ellos lo que hicieron fue desprender en ese momento la lista de firmas donde se establecía el folio y utilizando a cerca de 25 personas empezaron a vaciar casi de manera simultánea las cajas para efecto, según ellos, de hacer el conteo de las firmas. Cuando lo que hicieron fue desprender la hoja de firmas y solamente se concretaron, según ellos, a contar las credenciales de elector. Hasta este momento nosotros no hemos recibido la respuesta del Instituto porque queríamos saber en tiempo y forma de qué manera iban ellos a trabajar para realizar estas firmas. El aspirante anunció que una vez que se ha notificado de su descalificación del proceso electoral. Inter pondrá un juicio para demostrar que presentó todos los requisitos que le exigió la ley. En primer lugar vamos a acreditar esta irregularidad de parte del Instituto Estatal Electoral. En segundo, vamos a acreditar que tenemos todos los documentos que nos permiten asegurar que esas firmas fueron entregadas al Instituto Estatal Electoral. Y tercero, por obvias razones, que el Tribunal Federal conmine, obligue, porque ese va a ser el término, al Instituto Estatal Electoral en Oaxaca, para que me entregue mi constancia como candidato independiente al Gobierno del Estado. El pasado 18 de enero, Juan Manuel García presentó su carta de intención como aspirante a la candidatura independiente al Gobierno de Oaxaca. Una semana después, el 25 de enero, el IEPCO lo aceptó como aspirante. A partir de ese momento, el órgano electoral le dio un plazo de 30 días para obtener 53.418 firmas de apoyo ciudadano para que las autoridades lo reconocieran como candidato. Yo preveo que esta situación, de verdad, le viene a meter mucho ruido al proceso electoral. Me queda claro que tienen miedo de que haya un candidato a gobernador independiente, porque ellos ya tienen el pulso del Estado. Ellos ya saben, y me refiero a partidos políticos, al gobierno, al propio instituto, que la gente en Oaxaca, hombres y mujeres, están hartos de la manipulación. Y la tendencia natural para este próximo proceso electoral es que miles y miles de gentes van a votar hacia los candidatos ciudadanos independientes. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.